Luego de haber cumplido con transparencia lo que dispone la Ley de Datos Públicos, la ordenanza y el reglamento elaborado para el defecto, en la cual he sido la triunfadora de este concurso de méritos y oposición, es un reto para mí asumir un cargo muy importante y de gran responsabilidad, ya que se trata de precautelar, resguardar y generar información veraz y eficiente, no solo a nivel cantonal, sino a nivel nacional. Faltaría a la verdad, si no confieso en este día la inquietud propia de una mujer que es consciente del desafío al que se enfrenta y que mira con respeto la misión que me han confiado. Pero también siento la serenidad y el entusiasmo de las mujeres que confían en la protección de Dios el afecto de mis familiares y de la sociedad civil de nuestro cantón. Quiero también hacer público mi agradecimiento al señor Luis Humberto Ruge Montalvo por haberme dado la oportunidad de trabajar durante 24 años. ha sido para mí no solo un simple jefe, sino un maestro, una guía para ampliar mis conocimientos en la organización de una oficina, ya que fue un modelo para los demás registros de la propiedad que se hizo merecedor de un reconocimiento a nivel provincial y que la pondré en práctica toda esta experiencia junto con mis compañeros de trabajo.